bienvenido a este canal donde hablamos de armas de fuego y hacemos demostraciones soy pistolero del caribe oye si eres como yo y viste john wick 1 viste john wick 2 la 3 y ahora próximamente va a salir john wick 4 te traigo un arma que mayormente fue utilizada en john wick 2 fue su arma de prácticamente toda la película y nos estamos refiriendo a la glock 34 esta glock 34 obviamente no es la misma que sale en la película ya que la glock de la película pues está totalmente trabajada por el competidor taran butler y su compañía para antártica innovations pero la base de la glock 34 es este modelo que vemos aquí es un modelo que es calibre 9 milímetros el slide de esta glock es más largo que el slider glock 17 esto mayormente se utiliza para competencia una pistola que se utiliza mucho en el campo de la competencia y claro está como cualquier otro blog le puede hacer todos los nuevos las mejoras que usted desea le puede cambiar las miras le puede reforzar el gatillo le puede poner grips más agresivo le puede poner más web para las recargas más rápidas esta glock en particular quien me la permitió pues le puso unas miras de fibra óptica color rojo esta glock 34 a diferencia de las otras glock tienen para ajustar la mira trasera tiene el corte de slide lo cual le da un toque bien atractivo y el slide más liviano para ese retroceso y se le incluye el más web como le mencioné para recarga esta glock es generación 4 lo que significa que pues la empuñadura que tiene vela está marcada para el agarre para los dedos en lo que le dicen el fin de group tiene slide los slide release extendidos al igual que el magazine release se le hizo cambio de la cara del gatillo por un aftermarket así que como cualquier otra glock del mercado son bien popular son bien atractivas porque le puede hacer muchísimas modificaciones vamos entonces a probar el proceso de retroceso a ver si realmente yo soy john wick vamos allá como a ver si realmente disparo como yo i el retroceso es súper agradable probablemente la configuración de la glock 34 el slide más largo con el corte la hace bien bien agradable para disparar ya entiendo por qué la utilizan mucho para competencia algo que me gustó es que él tiene un undercut obviamente se le hace aparte de hecho tiene un doble undercut lo cual me permite tener una red bien a bien arriba y subir la mano su porjan más arriba todavía algo bien interesante que siempre he dicho con las blogs hay que tener mucho cuidado porque el borax y es tan bajo que te puede lastimar la mano si eres una persona que tiene mucha carne en esta área te la puede te la puede lastimar y te puede cortar y sangrar muchísimo pero fuera de ahí excelente la precisión si puedes ver un poco la precisión realmente mínimo esfuerzo el retroceso bien suave de la pistola y como siempre glock una pistola bien popular para competir si piensa competir con ella de verdad que es muy muy buen arma de fuego esto no no soy john wick no tengo perro tengo un gato pero de verdad que está bien dura la pistola i i